buenas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un unboxing vale como vemos aquí y aquí vemos la cajita no pues de dónde viene de cindy seca toys una tienda que vende bastante cosilla no pero muchas y nada se podéis pasar por ella y echarle un vistacillo no hay cubos vales pero por lo que yo haya visto lo mismo sí pero aquí es donde yo compro pues lo llaman los puzzles y demás de metal y demás vale ya lo sabéis vale lo que si hay nuevo pues no lo sabréis vale total os pongo el enlace de la web abajo en los comentarios y nada vamos a abrir por aquí vale pues nada a ver vale creo que vale cerramos el cúter por aquí y nada abrimos por aquí y vemos aquí pues la factura que será digo yo exactamente es la factura como no y las bolsitas estas vale que se están poniendo ahora tanto de moda el otro paquete de de otro sitio también venía la misma bolsita total voy tirando cosas por aquí plástico de burbuja viene todo muy bien embalado aquí pues un panfletito veis que es lo que os decía vale de cindy seca toy venden muchas cosas para los más pequeños de la casa y veis por aquí os lo enseño todo y yo pues me centro más aquí no los puzzles eureka que son los que traen pues los anayama los puzzles de metal y demás vale aquí ya son para los más pequeños vale bueno pues hoy os traigo aquí dos puzzles más de vamos a poner esto aquí al lado dos puzzles más de la serie esta de racing wire puzzles vale vale que nada que estoy poniendo esto vale el 11 y el 12 vale y vamos a vale mira que hay que sacar una anilla solamente pero que lo veáis bien viene viene muy bien embalado el precio creo que es de 3 30 me salgo de cámara como siempre vale voy a tener yo que cambiar estoy de pie vale y no sé cómo se precia los vídeos sentado y ahora pues de pie no tengo ni idea de que he hecho pero no sé vale viene con su plástico en su cajita y aquí también para que no se mueva y vale vemos aquí que tenemos aquí el puzzle vale la cajita como viene aquí lo vemos y tenemos que sacar pues esa anilla esta anilla esta anilla esta anilla que vemos aquí lo tenemos que sacar vale vale las uniones están bastante bien bastante conseguidas pues bueno pues aquí es sacar la anilla esta vale ya lo intentaremos y vamos a ponerlo por aquí y vamos con el siguiente vale el anterior vale es el número 11 y tiene tres estrellas de dificultad sobre cual sobre 4 vale que se me había olvidado de deciros la dificultad que tenía vale para mayores de 7 años y demás y bueno cogemos este vemos el embalaje que está bastante guapo está bastante bien bueno como todos no pero que están bien las cajitas me gustan me gustan un precio muy económico no sé cuánto eran las si eran 20 y algo de de puzzles pero a 3,30 y así poco a poco de vamos metiendo así pues como lo meto yo no compro un una llama y lo meto de relleno pues sale bastante económico vamos abriendo aquí vamos a ver cómo es este este no trae cuerdecita vale y vemos aquí el lío que hay aquí vale estamos viendo bien pero no tengo ni idea que hay que hacer aquí vale esto sería así vale que la tenemos que sacar todas vale pues nada hay que sacar todas estas piezas hay que sacarlas vale a ver pues está más diagonal no va a entrar bueno está bastante bien vale son fuertes vale los material de construcción vale y queda bastante chulo estéticamente vale que mola vale y nada pues lo dejamos por aquí también para hacerlo más adelante si no sería un vídeo pues lo dejamos de horas vale diría yo y nada sacamos que de la caja ya aquí no queda nada más tiramos por ahí la caja también cayéndose cosas por ahí y bueno ahí es todo el suelo aquí tenemos un hanayama vale el cast snow vale es uno nuevo que ha salido ahora por lo menos en la tienda ponía que que era nuevo vale de 2020 aquí lo tenemos vale pues así que nada son dos piezas unidas que hay que desamblarlo vale y nada un poco más vale tenemos aquí estas platinitas aquí bueno estas platinas es profiso no es una platina ni es nada y aquí tenemos otro la presentación de hanayama pues de sus puzzles son buenísimos ya lo sabéis vale tengo vídeos por ahí alguno de los últimos vale y vemos que la caja pues está bastante bien vamos a ver si se puede abrir o no un panfleto aquí un puzzle tipo laberinto con un diseño inspirado en los preciosos cristales de nieve al recorrer la ruta para resolverlo y separar las piezas se crean movimientos como los de los copos de nieve que caen del cielo ahí tendremos una pista lo mismo diseñado por el inventor de puzle y quien y quien pronuncia esto hongkones kyo wong que me perdones por la pronunciación y nada pues ya lo vemos vale se crean movimientos como los de los copos de nieve vale nada lo metemos por aquí esto también vamos a meterlo por ahí aquí pues el típico veis todos los anayamas aquí que existen vale los nuevos pues no están vale o si no lo veo vale así que faltan todavía bueno esto luego pues lo vamos viendo y abrimos aquí vale con el cúter otra vez cerramos por aquí y bueno una cosa que no vimos no que es de nivel 2 o si lo hemos visto pero no lo no lo me acuerdo total lo digo ahora otra vez nivel 2 pues no es tan difícil no en teoría teóricamente vale nada las piezas de mucha calidad y nada este sería el guau que brillante no es plateadas vale las piezas y bueno pues aquí lo tenemos aquí con el aquí con el anayama aquí no te caigas todavía no por aquí y nada esto tiene aquí este y por aquí tiene otro vale es como un típico laberinto vale vale que uno vale es como rotando vale vamos a ir rotando y ya se liberará pero y la salida donde estará la salida pues aquí vale en uno de los circulitos hechos tendrá que salir este y que este pues esté en el otro circulito también para que salgan los dos no sé lo que he hecho pero bueno veis así será pero espérate vale pues no salen por todas partes vale porque aquí está en el círculo y este también y no sale así que habrá algún círculo más grande que otro digo yo vale así que empezamos aquí es no con la pieza está aquí arriba a la derecha vale vale bueno pues vamos a buscar aquí aquí sí que parece que saldría vale pero es que parecen iguales vale parecen iguales pero no no sale no sale lo mismo vamos a ir uniendo aquí que tampoco vale vale por aquí este no coincide en ningún lado no si me meto este aquí no te deja jugar vale con con uno no te deja mirar a ver si es que sale o no sale parece que sí pero luego es que no vale 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 aquí lo tendríamos pero por detrás no lo tenemos como digo yo que será así digo yo que será así yo que sé veis que lo tenemos pero no sale así que habrá que mirar uno a uno e ir mirando vale con estos giros de medio rotación que te pide el puzzle es que esto si va a salir va a ser muy justo si es que sale así pero al otro lado no hay otra cosa vale vale yo estoy probando lo más fácil saliéndome de cámara como es habitual vale yo lo pongo por aquí aquí se ha atorado un poco me lo pongo creía que no tenía tío a ver si es así tío nada juraría que es por ahí bueno, pero este no entra por aquí este parece que este va muy justo, va a leer de atrás pero este parece que no este parece que no así que no quiero sacar este de aquí y ponerlo en otro que ya no me acuerdo cuál era he vuelto donde mismo creo vale, quiero ponerlo en este a ver pues tampoco entra muy ajustado vale, aquí no llegamos a ningún lado vale si ponemos uno pero es que no veo que entre ninguno a ver si es por el medio y si son todos iguales que no entran y entra por aquí bueno, entra, sale tampoco pues tendrá que haber algunos más grandes que otros vale, esto iré dándole cortes vale voy a sentar por aquí o a ver si es uno por un lado por el centro es que aquí hay una no son muecas ni nada no a ver si hay una pista sobre aquí hay otra te dirá que es este pues el sitio en donde se empieza si se empieza aquí aquí se empieza aquí ahí podrá ser donde se empieza el puzzle pues bueno aquí lo tenemos pero no sale aquí en el siguiente como que parece que tampoco aquí no quiero entrar porque este ya ha llegado aquí es que yo lo veo igual vale habrá una diferencia muy mínima es que yo estoy que alguno tiene que ser entremedia es que aquí me cuadra tío me entra aquí bien aunque si lo pongo en este ya no entra en medio vale pues ni idea por ahí no va estoy dando más vuelta de lo que es seguramente bueno seguramente no que se que se la estoy dando y no aquí no tiene que salir los dos a la vez vale aquí no le veo yo que pueda salir uno y después otro porque esto no se va a doblar ni nada para para dejar que que salga por aquí uno nada más tendrá que salir creo los dos a la vez pero bueno no estoy siguiendo ninguna lógica vale voy a mi rollo y a ver si lo encuentro vale ahí ha entrado bastante bien no creo que sea el caso es que lo veo muy igual en los los agujeros bueno ese sigue así ahora esto está hecho por algo vale es que la donde pone snow vale la pieza de donde pone snow parece que veo este centro como más asequible vale para sacar un poquito más grande lo mejor un poquito más juego ya pues es ir buscando el centro este con los diferentes vale pero ir rotando sin que se salga que no vale ahí vale esta la tenemos ahí pero tampoco está esta en el centro que es donde la queríamos ahora sí pero se ha salido de aquí pues claramente por el centro es más complejo vale de compaginar un centro con un circulito de estos que es que no se nota cuál es más grande cuál es más chico a ver se ve algo por ahí bueno yo es que no vea mucho tampoco aquí no aquí se ataca esto parece que quiere salir o qué tío veis aquí aquí no se ve nada de no sé si lo estáis viendo vale a ver me pongo de pie veis ahí no se ve nada de juego pero aquí veis se ve un poquito como de ranura ahí que podrá ser este pero este no es que todos se ven igual vale pues este puede ser pero ya lo salgaría de aquí no este vamos a quedarnos con el que está aquí al lado de vale es que tendría que ser con piezas que estén al lado no pues como que no no pero este se ha cambiado a ver a ver a ver si lo puedo poner aquí o aquí me la juego aquí bueno me la juego a ver si es que entra pero no pero ya lo estoy liando aquí no tengo ni idea pero 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 porque no gira tío joder que va pero este le veo yo más holgura aquí y ahora pero esta era la del mouse esa y aquí la del Hanayama que creo que era esta esa me gusta aquí pero yo quería ponerla aquí esta aquí saco intento insertar a ver con giro de este tipo y la otra se habrá ido a pique esta no está donde yo quería y esta menos hostia salió tío a ver a ver a ver cómo era esto macho bueno nivel 2 me ha tirado un buen rato aquí es que entra por los pelos pero si se fijáis se ve vale que aquí entra menos todavía aquí es donde entra bueno esto es un poquito spoiler vale en donde pones no dos al lado vale dos al lado donde pones no y en frente de Hanayama más o menos no y ahora no vamos a ahora bueno vaya tela vaya tela así que bueno aquí lo tenemos vale me ha llevado un buen rato pues no sé media hora por ahí y bueno poco más vale nada aquí tenemos vale aquí tenemos los demás puzzles que ya haremos más adelante y nada pues bueno pues espero que os haya gustado vale y nada ha sido un poco hipotra de prueba y error porque a simple vista casi que no se ve se ve cuando está encima vale se ve que hay un entra muy ajustado y y y ahí es donde tenemos la clave yo estaba ofuscado aquí en el centro que que una iría en el centro y otra por aquí pero por lo visto no vale iba mal encaminado y me tiré un buen rato intentándolo así que nada pues bueno pues nada si queréis ver más vídeos hoy no traemos cubos vale pero bueno los cubos están al llegar ya más tutoriales y más unboxing en cuanto salga algún cubito aquí en tienda española pues interesantillo que que me pueda permitir también y bueno pues nada que poco más vale aquí estoy con este aquí liado que empezaba haciéndolo las aritas haciendo las aritas pero no sé si mejor empezar por los petalitos estos pequeños dejarlo para lo último todavía no no lo he decidido aún he puesto todas las aritas pero estoy intentando pues poner petalitos vale así que por aquí lo llevo a ratos poco a poco porque no tengo tiempo físico pues nada por aquí os voy a dejar el botoncito para que se suscribáis y por aquí arriba os voy a dejar más vídeos del canal para que le echéis un vistacillo vale y nada muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta otra chao